En la... Puangue, Tucuicuna, hemos llegado hasta la vía principal en la localidad Quinta de Bogotá, en donde el acceso hacia la parte central presenta muchas dificultades. ¿Cuál es su nombre? Fernando Rodríguez, presidente de la Junta del Barrio Santa Librada. ¿Cuál es la situación? Que nos solucionen el trayecto de esta vía, UZME, que es tan importante, porque hace 12 años está abandonada por la situación de que no pasa ningún transmilenio por acá, nos abandonaron, nos dejaron abandonada esta vía. Muy bien, voy por acá con otro líder comunal. ¿Cuál es la manifestación que se hace en este plantón pacífico? Pues realmente es algo inaudito mirar estas vías principales de la localidad Quinta de UZME, invitar a la administración distrital y al IDU, por supuesto, para que volteen la cara a toda la comunidad usmeña, porque es una situación de vía de penetración, que no tenemos el mejor servicio de transporte por esta situación. Muy bien, lo importante aquí es que nos acompañe el alcalde local. Vamos a decir, si lo encontramos por acá. Alcalde, ¿cuál, diríamos, va a ser el planteamiento ante esta solicitud que hacen los transportadores de la misma comunidad? Bueno, vamos a hacer las gestiones respectivas ante el IDU, ante la empresa de Ecuador, también para que nos arregle el tema de alcantarillados, porque tenemos un problema de afectación de alcantarillas. Cuando llueve se nos emposa mucho el agua y tenemos un poco de inundaciones. Vamos a hacer las gestiones respectivas y pues tratar de darle solución a este tema. Bueno, vamos a cerrar esta nota. A ver si vamos un momentico con nuestro camarógrafo a donde está el conductor. Doctor, buenos días, le saluda Canal Capital. ¿Cómo se ve afectado usted como transportadora ante el estado de esta vía? No, esta vía está muy berraca, hermano. Eso ya lleva mucho tiempo así, deberían ya arreglarla. Tengo partido unas hojas y todo, se acaban los carros aquí. Pues, después de 12 años, esta vía que da acceso a la localidad Quinta de Bogotá empieza a resolverse en los problemas que tiene de tránsito. Estaremos pendientes para que de verdad los transportadores y la más comunidad puedan llegar tranquilamente a sus casas. Calla Cama, Esteban Cuatintoy, Noticias Capital.